En relación a los hechos ocurridos, la mañana de este lunes en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se registró una balacera, dando como resultado tres policías federales muertos, se intentó averiguar si se reforzaría la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más importante en nuestro país, ya que las áreas públicas están expuestas a registrar este tipo de atentados, pero la Policía Federal no emitió ninguna declaración al respecto. Como es costumbre, los altos mandos señalaron que tienen que pedir permiso a nivel central para emitir cualquier información, por lo que no dieron ninguna declaración sobre los hechos ocurridos la mañana de este lunes, ni tampoco información sobre si se reforzaría la vigilancia en el aeropuerto, ya que pese a las medidas de seguridad con las que pueda contar un aeropuerto, hay áreas públicas como un restaurante, por ejemplo, en donde se puede registrar atentados como el ocurrido la mañana de este lunes, en donde resultado de una balacera hubo tres policías federales muertos. Extraoficialmente trascendió que la Policía Federal de Cancún, adscrita al aeropuerto, estaría en espera de recibir órdenes para reforzar la vigilancia en la terminal aérea de este destino, por donde han pasado drogas, dinero e indocumentados. De acuerdo a un boletín emitido, los elementos federales que murieron en la balacera realizaban trabajos de investigación y se trasladaron a la terminal aérea para realizar el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico de drogas. Informado para Notivision, Alejandro García.